Música ¿Cómo olvidarme de tus inicios cuando andabas con Vicente? ¿Cómo olvidarme de tu carisma, tu respeto ante la gente? Para componer este corrido, necesito un trago fuerte En manos de banquero, al güerito, le extraño a toda su gente Quiero de bajar el número, me pone cierto, todo como me duele Estoy preparado para todo, para la cárcel y la muerte En mi misión tiene parrandas y es cuando no se trata de mal Hoy dejo las riendas de mi caballo y mi super ya no truena Sé que mucha raza tiene dudas por eso de mi partida Y hoy tendí el juego de la vida, ganaba y también perdía Hoy no me tocó perder de muchos, nunca hacía lo que quería De nada te sirve ser discreto, te lo dicen, te lo afirmo, en el güero vestidas No hubo chance de saber de dónde nos pusieron a buscar Cuando estábamos en la oficina, no nos dieron tiempo a nada Nunca dejé el solo en que empezaron que nos morimos en la raya Las cartas ya estaban para ganas, fue mi última jugada Sé que hay amigos que están dolidos en diferentes lugares Músicos también trabajadores, mafiosos y familiares Músicos también trabajadores, mafiosos y familiares De que huella donde me paraba, hice lo que hice un tira Cuando me recuerden en las velas que se ve el güero vestidas Las lecciones son para prenderlas y pa' tomarlas en cuenta Aquí le dejo un saludo pa'l bengui, pa'l checo y pa'l noventa Yo hice lo que pude por la empresa, siempre bien comprometido Me despido y los llevo conmigo, sé que fui un gallo muy fino Adiós les dice al güerito Hagamos complacidos con el güerito, el güerito vacida De los corridazos consentidos, compadre